La frase en particular, quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja, comencé a usarla en el 2002, para ser específico, con los motivos de Plaza Altamira, yo decidí que había que hacer algo y ya, y en ese momento cambié la vida, y me enfoqué a intentar hacer algo que importara por mi país. Pero en realidad entender el colaboracionismo, y la frase nace para poder identificar el colaboracionismo, y para poder identificar el fondo del problema, el problema es el venezolano común que es opositor, que es el que le da cuerpo a esa estructura opositora que tiene la representación, pero sin el voto del venezolano común que sigue creyendo en esos personajes de los que hoy se queja, todos habíamos sabido que Ramón Jalú es una rata, pero igualito ha votado por Ramón Jalú todos estos años, y ha votado por su partido. Entonces, el asunto es que en el 98, con Chávez despuntando, ya yo explicaba, Venezuela va a entrar en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, explicaba toda esa estructura a futuro, y no creí necesario explicar el colaboracionismo, porque para mí era increíblemente evidente. Estamos hablando que Acción Democrática, el primer partido del país, puso de candidato a Alfaro un cero, algo más despreciable que Ramón Jalú, para que tengan noción. Entonces, y Copay puso a Irene, es decir, que estaban haciendo todo lo posible por hacerle la cama a Chávez, y se le hicieron bien, y ese es el resultado de lo que tenemos hoy. Por eso es que fue tan fácil diagnosticar el colaboracionismo. Gracias. Gracias.